Y el día de hoy te voy a enseñar a hacer otro tutorial, gracias por ver sus likes, y ahora sí como llegamos, ahora sí les voy a enseñar a hacer un tanque de g... sí que esta tiene su lanzafuego o lanzamitil inventario y vas a escoger pistón normal vernal que sería este acá y un bloque de esto ya lo digo el último pero lo importante de acero el dispensador bloque de redstone no lo vamos a necesitar pero si lo quieren de decoración pues hasta el último